Hola, ¿qué tal? Te saluda Arturito, tu profe favorito. Y el día de hoy vengo a presentarte a alguno de nuestros ingresantes a la de Canadá América. Hola, soy Chiara Alessia Villanera Salcedo, ingresante a la de Canadá América. Soy Jesli Estefanita Starmesa, soy ingresante a la carrera de Trabajo Social. Buenas, soy Carlos Alessia Iniciales Morales, ingresante a la carrera de Economía Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto me ayudó demasiado, sobre todo con los hacks, que son increíbles, de verdad. Me ayudaron a resolver el problema en un 2x3. Gracias a sus clases, fue decir, casi perfecto en el área de Razonamiento Matemático. Gran profesor me ha ayudado en diferentes tipos de problemas, con su gran carisma, sus conclusiones. Así como ellos lo han logrado, tú también puedes lograr tu ansiado ingreso a la universidad. Para ello, quiero invitarte a ser parte de nuestros talleres de Matemáticas desde cero y al curso exclusivo de Razonamiento Matemático para San Marcos, dividido en tres niveles, básico, intermedio y avanzado. No solo vas a conocer el curso, vas a aprender y vas a dominar el curso. Para ello, yo me encargaré de investigar de cada una de las preguntas fijas para tu examen de admisión y así facilitarte todas las herramientas para que puedas conocer, aprender, dominar y compartir cada uno de los temas de Razonamiento Matemático. Gracias a Arturito, con su profe favorito. Arturito, su profe favorito. Arturito, su profe favorito. Ese es mi compromiso para ti y con cada uno de ustedes hasta que tú logres tu ansiado ingreso a la universidad que tanto sueño. Con Arturito, su profe favorito. Arturito, su profe favorito.